Los corazones de enfermos Corazón que sepa y calle, no se encuentra donde quiera Corazón que sepa y calle, no se encuentra donde quiera Y un corazón como el mío, óyelo a trigueña linda, que se lo traje en la tierra Y un corazón como el mío, óyelo a trigueña linda, que se lo traje en la tierra Dicente por ti lloraba, la lágrima verdadera Que tu cariño tenía, que tu cariño tenía un rosal de primavera El viento tumba la flor, el agua mueve la arena El corazón rompe el pecho, no sabe trigueña hermosa cuando está lleno de pena El corazón rompe el pecho, no sabe trigueña linda cuando está lleno de pena El corazón rompe el pecho, no sabe trigueña linda, que se lo traje en la tierra